La Matracuda, programa virtual de la Fundación Casa de la Cultura José María Vivas Balcázar, Piendamotunía, Departamento del Cauca, Colombia. Suscriba su WhatsApp. Únase a nuestra red La Matracuda, La Chosa. Contacto 319-473-0243. ¡Apóyenos! Tunía, nuestro lugar. Autores literarios tunianos. Esther Giraldo Ospina. Ansermanuevo, Valle, 1942. Residencia en Tunía, 1992. Esther Giraldo Ospina. Nacida en Ansermanuevo, Valle del Cauca, en 1942. Y residiada en Tunía, desde 1992. Siendo sus padres, Aparicio Giraldo López y Ana Ospina Gordillo. Estudios primarios y secundarios en Cali, la presentación. Y estudios técnicos y comerciales, de locución y radio, en la Academia del Profesor Salcedo, Cali. Doctorada en Ciencias Políticas, en la Universidad Libre de Cali. Ejerciendo también la docencia. Premio Secretaría de Educación del Valle, en el certamen El Maestro Tiene la Palabra. Participante activa en el Encuentro Anual de Mujeres Poetas, en Roldanillo, Valle. Y en el Encuentro de Poetas Caucano, en Tunía, 2011. Promotora y directora de la Fundación para Adultos, Ilusión de Vivir, en Tunía. Voz, Gira Cortés. Corregimiento de Mondomo, Santander de Quilichao. Producción, La Matracuda. Ilustración, Heraldo Ágredo. Tunía. Investigación, Fanorteram. Soy María Clemencia Muñoz Vivas, de Tunía. La imagen rural, en la red. Tema visual. Viñetas del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Paul Gustave Doré, Francia. Lecturas escogidas. Historias de la República de Vietnam. El trasero de los monos. Selección Batista Condominas. Había una vez una pareja de ricos mercaderes, conocidos en toda la región por su legendaria avaricia. Poseían numerosas tierras y, año tras año, acumulaban riqueza sin compartir nada con los pobres y los desvalidos. Les espantaba la idea de dar, de separarse de sus bienes y todo su objetivo era ahorrar sin parar en detrimento de los demás. Con el corazón duro como una piedra y, sin perder ocasión de mostrarse ásperos y despiadados con sus vecinos y con la gente en general, se habían ganado una mala reputación en el pueblo. Había entre sus sirvientes una joven huérfana, cariñosa y sensible, aunque era fea y pobre. Tenía un alma generosa. Siempre aprovechaba su posición en la casa para socorrer a los más necesitados. Una tarde, cuando se disponía a cenar, una anciana vagamunda se presentó a la puerta de la mansión para pedir al matrimonio un poco de comida. —¡Nobles señores! ¡Soy una pobre mujer sin un céntimo! ¡No he comido desde hace días! ¡Denme, por favor, un cuenco de arroz para la noche! Sin siquiera responder a la mendiga, el marido ordenó a la amable sirvienta que echara la molesta visita. —¡Échala de aquí! ¡Que se aleje de nuestra casa y asegúrate de que le quiten las ganas de volver! —¡No queremos que nos molesten esos tristes miserables! La criada se acercó a la anciana y le dijo al oído. —¡Abuela! ¡Escóndase allí y espéreme, que le traeré algo de comer! Un poco más tarde, la joven fue al encuentro de la vagamunda, que permanecía adormecida al fondo del jardín. La despertó con suavidad y le ofreció un cuenco de arroz con un poco de pescado. La anciana se apresuró a devorar la comida, agradeciéndole que le hubiera ayudado con tanta amabilidad. —¡Tienes un corazón generoso y bueno, hija mía! No puedo ofrecerte gran cosa para compensarte este gesto de amor, como no sea un valioso consejo. Hay un rachuelo en esa dirección, oculto en el bosque. Ve a darte un baño en él, cuando puedas. Su agua es tan pura que podría revelarte tu verdadera naturaleza. Y dicho esto, con su soplo mágico, la mendiga desapareció. La joven sirvienta comprendió que se trataba sin duda, bautizaba, una sabia budista llamada Kuan An, que había bajado a la tierra para probar el corazón de los seres humanos. Voz, Sara Ramírez, Villagorgona, Candelaria, Valle Momento crítico Espacio cultural territorial de Piéndamo Si de espacios se trata, el espacio de la cultura es bien singular. A la hora de los discursos, la cultura es parte importantísima para la convivencia, para prevenir los malos hábitos en la juventud, para mostrar cómo los niños tienen grandes habilidades para representar dignamente a la comarca. A la hora de prestarle atención para su desarrollo, para tener las mejores condiciones a fin de poder producir obras, a la hora de estimarla, sigue siendo la cenicienta del paseo. Y cuando menos, la sociedad considera a los artistas seres gloriosos que comen hostias para engordar. No solo menosprecia el gobierno las artes, la sociedad en su conjunto, si no fuera así, otro gallo cantaría. Nuestra memoria, noticiero La Chiva, sexta parte. La conciencia de ver otras miradas, de despertar otros sentidos, digamos de despertar la conciencia de otras maneras, a cómo lo hacen las organizaciones sociales, naturalmente que son por medio de discursos y de marchas, pero muchas veces eso no se ve nutrido por un proceso artístico que hace falta. Entonces era como la intención un poco de geografías, o como yo lo vi y como lo vi. Digamos como que la gente no es activista necesariamente, no es activista política ni ambientalista, que diga me toma la causa en contra de las represas, soy un agente del común. ¿Por qué? Porque el espíritu de la gente todavía no lo entendemos, nosotros somos de la sierra, nosotros no entendemos los problemas de aquí todavía, ni los de Suárez, ni de la minería, ni de la salvaguinas, ni de los milenarios, nosotros no entendemos todavía nada. Así que estamos rozando. El hecho de que anoche, yo y el público sea duro, no se debe decir que el público... ¡Chicos! ¡Eh, chicos! Como me decía mi compañero de fatigas, ¿no, Julián? Así es que esos son unos demonios. Nada de demonios, nada de demonios, sino que algo pudimos en un momento que ellos pusieran atención, ¿cierto o no? Hábleme de la peluquería, hermano. ¿Esto cómo funciona? La peluquería es un arte muy bonito porque aquí la gente obligatoriamente, cada 15 días tiene que se peluquear. Le crece el pelo cada 15 días y esto, por obligación la gente tiene que peluquearse. Yo creo que es uno de los mejores artes que hay por ahora aquí, que es el Ben Suárez Cauca. ¿Cuál es el corte de moda? ¿Cuál es el que más le piden? No, es aquí mucho corte. Está la cresta, los cuadros, el jersey, corte militar. No, es mucho corte. Tengo mucho estilo, ¿no? Mucho estilo. Edición La Matracuda Artistas locales y regionales. Hernando Astaiza, Piendamu, quinta parte. Prácticamente a veces nosotros hacemos como idiotas útiles en esos encuentros de la Casa de la Cultura porque hasta el momento no he recibido una llamada por parte ni de la Administración Municipal ni de la Casa de la Cultura una llamadita, una llamadita excitando a la niña. Y ese es un evento a nivel mundial, a nivel internacional. Ella de pronto tendrá la oportunidad de charlar con usted para que le diga cómo fue esta cuestión o cómo es que pueden ver ese programa por la pantalla. Bueno, sobre los eventos que presentan aquí en Piendamu prácticamente no, 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 no corresponden al trabajo de uno, ¿no? Aquí uno no, 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 no es nadie. Sinceramente no es nadie. Y mire que estamos más bien corticos en terreno de aquí a Tunía. Pablo, muy hermoso, quiero mucho a Tunía. Artísticamente es una potencia en lo cultural, Tunía. Pero se ve una distancia enorme entre respetar lo que es la cultura entre Piendamu y Tunía. Aquí casi uno, si se para al parque a tocar, a hacer una presentación, casi nadie le para bolas. Yo creo que Tunía me encuentro más satisfecho para ejecutar mis piezas musicales, que aquí ha sido muy tremendo la cultura musicalmente folclórica. Y como le digo, aquí, no, 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 no. Casi no somos muy apreciadas por esto. Muy apreciadas por esto no somos. ¿Qué más le puedo decir? Entrevista. Familia Astaiza. Piendamu. Producción La Matracuda. De todo un poco. Periodismo en Tunía. Queremos hacer un recorrido por lo que ha sido la historia del periodismo en Tunía. De tal manera que se ha puesto en el sitial que es fundamental para el desarrollo literario, cultural y social de la comarca. El documento más antiguo que tenemos de Tunía es este periódico que tenemos solamente en sus páginas interiores, que se llama El Tema, y que fue editado en agosto 23 de 1952, después de la efemérides de Tunía en sus 100 años, que fue en 1951. Este periódico, entre otras personas, fue realizado en Popayán y contó con la dirección de Don Sixto Vivas. Como vemos, tiene relaciones muy importantes y el apoyo de las personas liberales que generalmente siempre han acompañado este tipo de publicaciones, ingenieros, abogados, médicos, y que ya en ese entonces consideraba muy importante la difusión de las ideas y el papel del periodismo. El segundo elemento de producción impresa periodística fue este periódico que se hizo en papel miniógrafo que se denominó Mi Comarca y que empezó a editarse en 1954, que a la sazón de que tenemos esta constancia que se llama Mi Comarca, es el número 19 y que fue editado en 1956. De este periódico podemos destacar que aquí se da la noticia de cómo se procedió a la fundación de la biblioteca pública y comunitaria de Tunía que ha continuado hasta la presente con la biblioteca que existe en la Casa de la Cultura. Y aquí nos dice que Don Misael Solarte, que era un profesor nariñense, se entusiasmó con la idea de conformar una biblioteca y un comité de señoritas del Terruño, pues se dieron a la tarea de recoger algunos libros para conformar esta biblioteca que ha sido pionera y decana de las bibliotecas en el municipio de Piendamón. Edición La Matracuda Paul Gustave Doré, grabadista, Estramburgo, Francia, 1832, París, Francia, 1883. El Crimen de la Semana Karma Instantáneo Autora Mayra Alarcón Tunía Entrega número 11 Medios de Difusión WhatsApp, Facebook, YouTube, Minga Yuruba, Radio Web Palmira, Sumarte, Radio Web Bogotá, Piendanotas, Piendamón. Voces Presentación Sandra Córdoba María Clemencia Muñoz Asistente de Producción David Pechené Producción y Realización Luis Rojas Fanor Terán Telepromoción Comunitaria Claribel Hernández Vereda Bellavista Tunía Sandra Paola Troches Vereda La Aguada Silvia Una producción de Tunía Teatro Publicaciones Virtuales 2021